Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al día lunes, lunes 11 de mayo de 2020. Esta mañana, como les anunciábamos, una conversación con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. San Salvador es uno de los municipios que está registrando más casos confirmados de COVID-19. La ciudad, por lo menos el centro de la ciudad, luce un tanto despejado luego que se montó un cerco sanitario. Y bueno, en medio de la estricta cuarentena que estamos viviendo desde el día jueves. Pero junto a todo esto, también se está librando una batalla a nivel legislativo sobre el tema de continuar o no con esta cuarentena. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego comenzamos con la conversación de esta mañana. Contrario a la postura de los diputados de su partido, Arena, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, dio un visto bueno y brindó su apoyo a las decisiones tomadas por el presidente de la República, Nayib Bukele. Reiteramos el apoyo al endurecimiento de las medidas sanitarias, así como que el gobierno tenga herramientas coercitivas y legales para hacerlas cumplir. Solo aplanando la curva del contagio podrá iniciar la reapertura ordenada de la actividad económica y la reactivación del país, escribió el alcalde vía Twitter. El edil capitalino dijo que no ve excesos en las decisiones de la presidencia de Nayib Bukele, que desde el jueves pasado restringió el tránsito de ciudadanos entre municipios, limitó las salidas de las personas por el documento único de identidad y prohibió la circulación del transporte público de pasajeros. No es momento de estar tratando de bloquear las acciones, sino que es momento de sumarnos a apoyar, dijo Mason, antes de la entrega de víveres a las familias vulnerables de la comunidad Nueva Israel, dadas por el gobierno. Esta mañana conversaremos con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, este día lunes, lunes 11 de mayo, le damos los buenos días al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Alcalde, qué bueno que puede acompañarnos, hay muchos temas que tratar con usted en esta mañana. Muchas gracias, Manuel, por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Alcalde, me gustaría que nos diera su punto de vista y el debate que hay en torno a la ley que dio vida a la cuarentena. Sabemos que había un artículo, un decreto 22, un decreto 23, luego esto se derogó, amanecemos el domingo con un decreto 24, donde se habla siempre de las medidas restrictivas para la circulación. Hay una situación de debate porque Arena da sus votos en la Asamblea Legislativa para la ley que dio vida a la cuarentena, pero luego dice, pues no estamos de acuerdo en cómo se está aplicando y queremos dar un paso atrás y derogar esa ley. ¿Qué piensa usted de este debate, alcalde, sobre lo que está ocurriendo con el tema de las cuarentenas y si son funcionales o no? Creo que el debate es normal en el ámbito legislativo. Algunos diputados de Arena y otros partidos políticos consideran que los decretos ejecutivos se extralimitaron de lo establecido en el decreto legislativo. Yo creo que estos temas deben verse más en el fondo. ¿Son buenas o no son buenas las medidas endurecidas de la cuarentena o una cuarentena más estricta como la que se ha establecido a lo largo de los últimos días? A mi juicio sí son buenas. Tal vez debieron habersele dado esas atribuciones en el decreto legislativo al gobierno. Creo que hubiese sido lo mejor darle las atribuciones para restringir la circulación en base al número de DUI para suspender el transporte público y no dejarlo a que se pudiera dar mediante un decreto ejecutivo como se dio y lo que aducen algunos diputados de Arena es que no se les había informado, que no se les había dicho nada de eso. Creo también que los diputados se deben a las grandes mayorías de personas y no a grupos de poder o gremiales empresariales y eso también es de tomar en cuenta. Muchas veces parecen algunos diputados como siguiendo lineamientos de lo que una determinada gremial les manda a decir o les manda a hacer en la Asamblea Legislativa y creo que eso no debería de darse. Nosotros, yo en lo personal, creo que el endurecimiento de las medidas era necesario. Creo que se debió haber dado incluso antes de lo que se dio. Aquí hacen un gran escándalo por la suspensión del transporte público. Guatemala tenía ya más de un mes de estar sin transporte público y les ha funcionado. Obviamente en un lugar donde van todos juntos un montón de personas es un foco de contagio importante. Creo que muchos nos tardamos en suspender el transporte público en nuestro país, por ejemplo. Nosotros, en la Alcaldía de San Salvador, por ejemplo, el primer día, y eso que lo anunciaron a las nueve de la noche del domingo, el lunes más del 90% de nuestros colaboradores de desechos sólidos y del cuerpo de gente metropolitana estaban laborando. Hicimos nuestros esfuerzos como alcaldía para proporcionar transporte a varios de nuestros empleados, pero muchos caminaron y muchos hicieron su esfuerzo por llegar. Entonces, no es nada del otro mundo lo que se ha hecho. Sí, son incómodas las medidas, son incómodas para muchos. A muchos les gustaría poder ir al súper el día que quisieran o poder ir al mercado el día que quisieran o a la farmacia o echar gasolina, etc. Pero creo que si todos ponemos de nuestra parte, vamos a poder salir más rápido de esta fase y poder iniciar la reapertura paulatina de las diferentes actividades económicas, por supuesto, bajo rigurosos controles sanitarios. El COVID-19 está para quedarse. Esto no va a terminar con esta cuarentena. Esto no va a terminar, no lo vamos a poder parar quedándonos en casa. Lo que estamos haciendo quedándonos en casa es deteniendo la curva de contagio para darle posibilidades a nuestro sistema de salud de que se pueda preparar para poder absorber a todo ese incremento de pacientes que se va a recibir para el COVID-19 y no sobresaturar nuestro sistema de salud como ha pasado en otros países, incluso que tienen sistemas de salud muchísimo más robustos que el nuestro y que tienen recursos muchísimo más mayores que los nuestros. Entonces, yo sí, y ahí lamento diferir con alguna gente de mi partido, pero creo que el endurecimiento de las medidas es un paso correcto. no comparto que se quieran derogar ese decreto. Creo que sí tienen algunos argumentos válidos los diputados de Arena que han presentado eso en temas de procedimientos, en temas de que se debieron haber visto en el decreto legislativo y no se vieron, sino hasta en el decreto ejecutivo. Sin embargo, creo que es momento de que todos nos sumemos y todos apoyemos las medidas para que como país podamos salir lo más pronto posible de esta situación y podamos empezar la reactivación económica en nuestro país. Realmente, bueno, ha habido un debate un tanto intenso en redes sociales desde que se anunció esto. Fueron los diputados Ernesto Vargas, Tita Batres, Patricia Valdivieso y Alejandrina Castro los que presentaron esta propuesta de derogar la ley, la ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia. Definitivamente que hay un debate un tanto intenso, le decía, porque había mensajes como por ejemplo, decían, tras de esto están los financiistas, quienes pagan la campaña, le están diciendo a Arena que no puede seguir con este tipo de cuarentenas o no se puede seguir con este tipo de medidas que golpean mucho a los ciudadanos. ¿Qué piensa usted cuando salen este tipo de mensajes, alcalde? Sí, definitivamente sí lo ve alguna gente que detrás de esas actuaciones hay intereses y grupos de poder que invitan a los diputados a actuar de cierta manera, ¿verdad? Eso así lo interpreta mucha gente. Pero desde su punto de vista, ¿qué se está jugando Arena con estos cambios de postura o qué se está jugando Arena en este momento? A mí me gustaría ver a Arena del lado de las mayorías, Arena de ser un defensor de las grandes mayorías de personas, especialmente de los más vulnerables, de los más necesitados, un partido defensor de sus principios, valores y objetivos y no un partido que defienda intereses de grupos de poder o que se vea sumamente alineado a lo que dicen ciertos grupos de interés representados en gremiales, empresariales. Nosotros hicimos una encuesta en todo el país y, bueno, la abrumante mayoría de los salvadoreños está a favor del endurecimiento de las medidas y aunque es incómodo para muchos el tema de reabrir o de estar paralizados económicamente muchos de los sectores o actividades económicas, dos terceras partes de la población creen que es necesario, que es un mal necesario para poder aplanar la curva de contagios y luego poder iniciar una reapertura de las actividades económicas de manera ordenada, de manera paulatina y bajo rigurosos protocolos sanitarios. Pero, digamos, ¿cuál es el padrón que tiene usted de San Salvador? Hasta ahora San Salvador municipio es uno de los que aparece con mayor cantidad de casos confirmados. Para mucha gente esto era lógico por la cantidad de población que vive en San Salvador municipio, la gran cantidad de gente también que trabaja en San Salvador municipio, pero usted como alcalde de este municipio ¿cómo ve la situación? considerando que todos los días cuando se anuncian las nuevas estadísticas aparecen casos en San Salvador. Bueno, es que eso lo sabíamos desde antes que hubiesen casos en nuestro país sabíamos que San Salvador iba a ser por mucho el más golpeado tanto en la salud y en las vidas de nuestra gente como en el impacto económico para nuestra ciudad. San Salvador tiene el 35% de la actividad económica del país, el 35% del Producto Interno Bruto se genera en San Salvador o por empresas que están domiciliadas en San Salvador San Salvador tiene el 9% de la población nacional tiene actualmente anda como por el 15% de los casos más o menos el departamento de San Salvador tiene cerca de la mitad de los casos totales y el área metropolitana de San Salvador va a ser la más golpeada tanto con lo que impacte en la salud de la gente del COVID-19 como con el impacto económico en el área metropolitana de San Salvador están casi tres cuartas partes de la actividad económica del país y así van a ser los municipios más densamente poblados y con mayor población van a ser los más golpeados eso lo sabemos por eso nos indigna cuando la asamblea legislativa hace una asignación de recursos en base al criterio FODES que privilegia a lo rural y si esos recursos son para combatir el COVID-19 pues están destinando en mayor parte esos recursos a zonas rurales que se están viendo muy levemente o poco afectadas y castigando a las zonas urbanas más densamente pobladas y es dramático Manuel porque a municipios como San Salvador le están asignando apenas 14 dólares por habitante cuando hay municipios que no tienen casos posiblemente ni los van a tener y su actividad económica no se ve en lo más mínimo afectada porque son eminentemente rurales los están beneficiando con cerca de 700 o más de 700 dólares en algunos casos por habitante una diferencia de 50 veces es decir lo que aquí en San Salvador tendríamos con esos recursos para darles una media bolsa de un paquete alimentario a la familia allá van a tener para darle 50 bolsas a gente que posiblemente ni afectada está haciendo entonces por eso nuestra insistencia de que los diputados de la asamblea legislativa dejen de lado los intereses particulares los intereses políticos partidarios y personales y corrijan ese gravísimo error que traería consecuencias nefastas para nuestro país nefastas en cuanto a vidas pérdida de vidas afectación de la salud de nuestra gente una crisis social de proporciones como nunca las hemos visto y una recesión también de enormes proporciones para nuestras áreas metropolitanas y urbanas de nuestro país y el mismo caso de San Salvador lo tiene Soyapango lo tiene Ilopango lo tiene Ciudad Delgado lo tiene San Miguel lo tiene Santa Ana lo tiene Sonsonate lo tiene el municipio de Aguachapán en fin son los municipios más poblados donde hay más casos donde hay más golpe económico los que le están asignando menos recursos por habitante en ese reparto injusto que han hecho pero alcalde definitivamente que es importante digamos hablar de este reparto de los fondos de los fondos para reactivar la economía y para reactivar toda la actividad productiva de los municipios pero que pasa en la asamblea por ejemplo arena tiene 37 de los 84 diputados tiene capacidad de maniobra para poder hacer cambios a esa distribución de fondos porque no se está haciendo hay división en arena incluso en esta situación de los fondos hay diferencias de criterio dentro de la misma fracción en cuanto a qué municipio se le debe dar más dinero o a qué municipio se debería favorecer considerando la cantidad de población y la cantidad de casos que tienen de esta enfermedad bueno hay definitivamente intereses hay diferencias de criterios y definitivamente hay intereses hay intereses de quedar bien con algunos alcaldes hay intereses de quedar bien para la reelección de algunos diputados definitivamente hay intereses y las diferencias de criterios esas son válidas pero hasta este momento los que quieren hacer ese reparto no han logrado producir un tan solo argumento técnico o sustentado de por qué debe utilizarse el criterio FODES para hacer esa asignación y llevan ya casi dos meses en dos meses entre todos ellos que son un montón no han logrado producir un tan solo argumento técnico de por qué debe hacerse una asignación que privilegie a lo rural y perjudica a las zonas más pobladas más urbanas y metropolitanas de nuestro país pero esto lo ha hecho saber usted dentro de arena y lo empecé a hacer saber en público cuando topé al interior de nuestro partido porque no le ponían la atención o decían no ya estuvo lástima quedaste bien fregado en San Salvador y al final creo que si ya se está escuchando un poco más y creo que si hay voluntad en mi partido de corregir creo que en estos momentos más que nunca en los momentos más difíciles en los momentos de crisis en los momentos más duros que quizás son los más duros que estamos viviendo en nuestra historia es cuando más se deben dejar de lado los intereses particulares y los intereses partidarios y anteponer los intereses de la gente y los intereses del país es cuando más se debe estar del lado de las grandes mayorías y no por quedar bien con unos alcaldes voy a quedar mal con el 90 y pico por ciento de la población que es la que cree que debe hacerse una asignación justa equitativa y transparente de esos recursos entonces arena debe reflexionar muchísimo y hacer lo justo lo correcto y lo decente en este caso y separar los intereses que creo que harían un gran daño para mi partido yo creo que en esta decisión algunos creen que es una exageración pero en esta decisión arena se está jugando entre poder sacar más de 30 diputados y recuperar la confianza de mucha gente a reducirse a un partido que saque 10 o 12 diputados en la próxima elección ¿podría ser el próximo PCN? si las cosas van así los partidos que no cambian los partidos que no corrigen los partidos que no se ponen del lado de la gente van a tender a minimizarse o van a tender a desaparecer y por eso mi insistencia si yo las críticas a mi partido las hago con la buena voluntad de que corrijan con la buena voluntad de que hagamos las cosas bien de que antepongamos los intereses de la gente y los intereses del país y que estemos del lado de la gran mayoría de personas no de pequeños grupos de poder por eso soy tan crítico si yo quisiera que mi partido fracasara les aplaudiría esas malas decisiones ¿verdad? les celebraría que manden a negociar a las personas que manden a negociar y los intereses que están detrás de las personas que están negociando cosas en nombre de mi partido entonces hago esta crítica para invitar a mi partido a que reflexione a que corrija y a que hoy más que nunca en esta situación tan difícil y tan dura que vive nuestro país hagamos las cosas bien y estemos del lado de las grandes mayorías de salvadoreños para que salgamos lo mejor posible de esta situación pero ¿qué papel está jugando por ejemplo el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena Erick Salguero en esta situación de la repartición de fondos en el tema del debate que hay respecto a la derogación de la ley que da vida al tema de la cuarentena ¿qué papel está jugando digamos el liderazgo que se supone que debería tener en este caso el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional? Arena dejó de ser un partido presidencialista hace mucho tiempo el presidente debe ser alguien que busca armonizar posiciones al interior del partido y que buscaría representar el sentir y pensar de las mayorías dentro del partido no de las mayorías de diputados sino de las mayorías de la población por eso es importante que el partido esté más cerca que nunca del sentir y pensar de los salvadoreños y no esté aislado como muchas veces le pasa o como le pasa por ejemplo a la cúpula del FMLN que está aislada en una burbuja y que ellos creen que solo ven hacia Venezuela ven hacia Nicaragua ven hacia Cuba y hacen las cosas que los haría quedar bien con los Castro o con Maduro etcétera Arena debe ser un partido que esté de cerca de la gente que esté escuchando permanentemente a la gente y que trate de trasladar en sus acciones el sentir y pensar de la población yo creo que el presidente del partido está haciendo un buen trabajo con las limitantes y las dificultades que se tienen creo que se debe escuchar muchísimo más a la población creo que se deben se deben hacer también más mediciones más encuestas para escuchar el verdadero sentir y pensar de las grandes mayorías de personas si Arena se volca a favor de las grandes mayorías de salvadoreños Arena va a salir adelante como partido si Arena se queda escuchando solo a pequeños grupos de interés Arena se va a reducir como partido político incluso pudiera llegar a desaparecer entonces está está difícil la situación para mi partido pero no imposible creo que debe haber con la gente que yo hablo en el interior del partido la gran mayoría quieren que el partido progrese que el partido salga adelante y que el partido vuelva a convertirse en una opción importante para los salvadoreños alcalde que piensa usted del debate que existe en este momento ya decía usted San Salvador es un municipio que acapara buena parte de la actividad económica del país de hecho es uno de los centros poblacionales más importantes que tiene pues el Salvador pero hay un debate un debate digamos un tanto interesante respecto a las presiones que existen para reactivar la actividad económica y para que se haga de inmediato y respecto al tema de las medidas también en torno a la cuarentena que piensa usted esta situación que existe entre que parece que hay una decisión entre solución sanitaria y medidas económicas o economía o salud no debe ser una o la otra debe ser un equilibrio debe ser un balance entre ambas ningún país del mundo que haya privilegiado lo económico por sobre la salud le ha ido bien en esta situación a los que les ha ido mejor son a los que han privilegiado primero la salud primero centrarse en aplanar la curva de contagios cuidar la salud y la vida de la gente y luego hacer una reapertura de la actividad económica de una manera muy ordenada hay casos de éxito como por ejemplo Nueva Zelanda que ha hecho eso y creo que El Salvador en lo que está haciendo se asemeja más a eso y está tratando de seguir esos pasos nosotros tuvimos la ventaja de que esto nos vino dos meses después de que había atacado a otras partes del mundo y pudimos ver casos de cómo se pudieron ir haciendo las cosas en países países como como Taiwán como China como Corea del Sur como Nueva Zelanda países como Suecia que privilegiaron lo económico ahí no cerraron nada todo lo dejaron como que se fueron a un extremo y hay países que se han ido también al otro extremo de cerrar completamente toda la actividad económica sin un plan de reapertura creo que debe manejarse un balance un equilibrio entre ambas cosas y esperamos que funcione bien esta cuarentena estricta de estos 15 días y que ya allá por el 21 o 22 de mayo podamos ir ya con la reapertura de sectores importantes como todos todo el sector de productos alimenticios por ejemplo que generalmente es un sector donde donde hay bastante distanciamiento social sectores como la construcción que principalmente se hace al aire libre donde también hay bastante distanciamiento pueden ir reabriendo por supuesto bajo protocolos sanitarios distintos los ambientes de trabajo todo va a cambiar no podemos esperar a regresar a una normalidad como la que teníamos anteriormente al 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 COVID-19 esto va a ser una normalidad distinta los ambientes de trabajo van a cambiar los hábitos dentro y fuera del trabajo van a cambiar los protocolos sanitarios van a tener que cambiar probablemente las empresas van a tener que adecuarse a hacer diferentes turnos a manera de que no haya una aglomeración de personas dentro del lugar de trabajo a un mismo punto a un mismo momento el transporte público no va a poder volver a ser igual también vamos a tener que ser creativos industrias completas como por ejemplo no sé cuándo vamos a poder volver a ir a un estadio como antes ese tipo de cosas por lo menos mientras hay una vacuna una cura para el COVID-19 no van a poder volver a ser como antes entonces vamos a tener que adecuarnos como país como sociedad para poder vivir con esta nueva realidad que es el COVID-19 alcalde como ha funcionado el tema del cerco sanitario en San Salvador en un principio obviamente hubo digamos cierta resistencia luego hubo una adaptación y siempre obviamente dentro de todo lo que ocurre en una ciudad hay quejas la gente del mercado dice mire es difícil la gente no viene por las medidas sanitarias que se han tomado por el tema de los DUIs pero obviamente sabemos que San Salvador pues es un municipio ya decíamos populoso y con pues mucha cantidad de gente que podría estar infectada con COVID-19 pero cuál es la evaluación que hacen ustedes como alcaldía de esa decisión de poner el cerco sanitario y si esto se va a mantener mucho más allá del 19 de mayo bueno mira ciertamente incomodidad como cualquier medida estricta que lo que busca es cuidar la salud de la gente hay incomodidad de algunos pues sin embargo cerca del 90% de la población la apoya ha apoyado la medida hubo problemas de logística que se dieron las primeras dos horas y fue culpa nuestra por haberlo anunciado el domingo por la noche cuando empezaba el lunes entonces el lunes por la mañana la gente no sabía cuáles eran los puntos de acceso etcétera cuáles eran las restricciones no tenía suficiente información aceptamos la culpa en ese momento se corrigió y todo desde las 8 y 30 de la mañana del primer día pues ha funcionado con bastante normalidad y ha cumplido su objetivo que el objetivo era reducir la permanencia y la circulación de personas dentro de ese cuadrante que es el más transitado de todo el país seguramente ya desde que lo implementamos hemos visto aunque es imposible medirlo también resultados en cuanto a que menos casos de los que hubiesen tenemos en el municipio de San Salvador o de gente que se puede haber contagiado en el municipio de San Salvador producto de ese cordón sanitario que ha dado resultados en la reducción de la circulación que es lo que se logra también con restringir las salidas por número de DUI lo mismo o sea reducir a una fracción las salidas de la gente a que a que se bajen pues a a menos de la mitad de lo que serían si no se tuviesen ese tipo ese tipo de restricciones entonces alguna gente en su partido dice que esto fue un toque de queda disfrazado el tema de las restricciones con esta medida del tema de los DUI por ejemplo de salir solo cada cierto tiempo de toda la restricción que existe para la movilidad del municipio entre municipios no, no no comparto porque la la movilidad del municipio no es como que esté así es decir si hay un municipio donde no hay un supermercado las personas pueden ir al supermercado del municipio de al lado pues o en donde las actividades agrícolas están trabajando sin ningún problema en fin no comparto así como tampoco comparto que se quiera estar diciendo que son medidas dictatoriales y toda esa campaña que anda de que nuestro presidente es un dictador yo comparto muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno otras no las comparto pero no creo que hay una vocación dictatorial detrás de eso por lo menos al menos yo no lo veo y creo que se pasan a un extremo y una forma bien absurda y tonta de hacer oposición la que han adoptado algunos con esa campaña de Bukele dictador creo que es momento de que deberíamos estar uniéndonos como país y por supuesto para eso debe poner de su parte tanto el gobierno como la oposición y los otros sectores y actores vivos de la sociedad salvadoreña pero es momento de que todos deberíamos de estar empujando la carreta en una misma dirección en lugar de estar buscando pelear los unos contra otros o tratar de bloquear acciones aquí salen en estos momentos difíciles salen mucha gente que son como criticones de oficio sabelotodos que opinan de todo pero que hacen muy poco ¿verdad? y otros ¿qué hacen? por supuesto el que hace se equivoca ¿verdad? porque el que decide hacer las cosas va a cometer equivocaciones así como también va a tener aciertos yo creo que deberíamos de todos procurar construir y procurar sumar esfuerzos en lugar de estar dividiéndonos atacándonos insultándonos en este momento somos salvadoreños y como salvadoreños tenemos que salir adelante juntos de esta situación vamos a hacer vamos a hacer una pequeña pausa comercial le recordamos hoy conversamos con el alcalde de San Salvador Ernesto Mason hay más temas que conversar con él en esta en esta entrevista de Hechos AM en este inicio de la semana volvemos enseguida de 11 de mayo estamos conversando con el alcalde de San Salvador Ernesto Mason aquí en la entrevista de Hechos AM estamos hablando del manejo de la emergencia sanitaria que vive El Salvador debido pues al COVID-19 ya decíamos que San Salvador es uno de los municipios con más casos positivos y también hablábamos de las acciones que se han tomado como por ejemplo el cerco sanitario para el ingreso a la ciudad que se tomó pues hace algunos días y ya decíamos que esto se va a mantener en los próximos días todavía con el objetivo de garantizar orden y evitar aglomeraciones en el ingreso a la ciudad alcalde ¿qué es lo que pasó con los elementos del cuerpo de agentes metropolitanos? hubo uno que murió y se decía que habían otros infectados con COVID-19 ¿qué es lo que pasó? ¿qué han averiguado ustedes dentro del CAM y o qué les han dicho la gente de salud respecto a dónde se pudo haber infectado esta gente? bueno sí lastimosamente tuvimos un fallecido que era miembro del cuerpo de agentes metropolitano él había solicitado sus vacaciones estaba pasando sus vacaciones en un municipio de San Vicente se presume que allá fue donde se contagió a los días de estarse sintiendo mal fue a un puesto de salud y luego lo remitieron al hospital San Rafael donde fue testeado dio positivo estuvo batallando durante varios días y al final terminó terminó falleciendo no se contagió en su puesto de trabajo sino durante su periodo vacacional esto es importante alcalde porque en un momento se dijo que ustedes como municipalidad no les habían dado todos los equipos que no se les había dado atención el hecho cuando surgió la información y que de momento generó incluso debate como decíamos el hecho del trabajo que están haciendo los elementos del cuerpo de agentes metropolitanos que sabemos que es igual las jornadas de ellos son iguales a las que realizan incluso los mismos elementos de la policía o del ejército tratando de mantener orden en los municipios con la diferencia que no están acuartelados y eso lo complica un poco más porque el hecho de que estén acuartelados los agentes del CAM como lo está la policía o lo está la fuerza armada eso pues ayuda a evitar los contagios a que se van a diferentes lugares del país donde viven sus familias entonces si es lamentable hubo un ex empleado del CAM que se dio a la tarea de dar declaraciones y principalmente dos medios de comunicación que se dieron la tarea de todos los días sacar las declaraciones mentirosas de ese ex agente del CAM que de hecho sea de paso está siendo procesado por la institución por diferentes delitos y hablando de que de que se había contagiado empezando este se contagió en San Vicente no se contagió en San Salvador se contagió en sus vacaciones no durante su lugar de trabajo también hubo un periódico que sacó que habían tantos casos confirmados en el momento que sacaron esa nota no había un tan solo caso confirmado el mismo periódico por ejemplo ayer sacaba una nota de que habíamos sacado a miles de personas de la comunidad Nueva Israel para entregarle bolsas solidarias cosa que es falsa o sea le hemos ido a dar a sus viviendas a los lugares y por motivos de logística y con distanciamiento social han salido de sus casas en el momento que se les daba la entrada en cada uno de los 19 sectores de la comunidad Nueva Israel es sumamente irresponsable que por el afán de dañar a nuestra gestión o a mi persona se presten a la noticia falsa y se presten a cosas que lo que generan es estigmatizar a personas o discriminar a personas ya teníamos problemas de que no los dejaban entrar a comprar a la tienda a varios agentes del CAM por esto que sacaron de que habían treinta y cuantos cuarenta y tantos contagiados por supuesto que van a haber contagiados de nuestros colaboradores y tenemos dos mil quinientos colaboradores que se están fajando que se están exponiendo diariamente y que no han parado a lo largo de toda esta emergencia de trabajar toda nuestra gente de desechos sólidos toda nuestra gente del CAM toda nuestra gente que anda sanitizando en las colonias de promoción para la salud de desarrollo municipal de desarrollo urbano todas las áreas de territorio de la alcaldía esos más de dos mil quinientos colaboradores que se están exponiendo y se están arriesgando todos los días pero es injusto que una noticia falsa tal vez porque ya no logran vender periódicos o porque ya nadie los lee o solo cuando publican algo así los lee buscan sensacionalizar en perjuicio de una institución pero más que todo en perjuicio de sus colaboradores que se están exponiendo por la gente esta persona esta persona que se infectó y que falleció es la única que ha tenido digamos problemas con esta enfermedad dentro del cuerpo de gente metropolitanos porque como decía en un momento se dijo que había X cantidad de gente que se había contagiado que estaba en cuarentena como en calidad de sospechosa hay gente en cuarentena hay gente contagiada no te voy a decir el dato pero son cuatro personas me parece que tenemos que han dado positivo de diferentes áreas de la alcaldía hay varios de nexos epidemiológicos que se han llevado a controles otros varios que se llevaron a cuarentena y que luego salieron de la cuarentena al haber testeado negativo y lo van a seguir habiendo de hecho yo me estoy testeando una vez cada 15 días me habían dicho que una vez a la semana pero no se puede tanto porque también ando al lado de la gente y ando pues exponiéndome en este momento como lo andan porque no he querido dejar que se vayan nuestros colaboradores a exponer y yo quedarme bien tranquilo en la casa creo que los funcionarios también debemos de dar el ejemplo y debemos ir al territorio a apoyar a nuestra gente en estos momentos de mayor necesidad y de mayor vulnerabilidad y esperemos en Dios que que esto pueda controlarse lo más pronto posible y estamos haciendo todos los esfuerzos desde la municipalidad para hacer llegar las herramientas necesarias para que nuestros colaboradores puedan cuidarse tanto a sí mismos como proteger a los demás ¿verdad? Alcalde ¿cómo va el tema de la entrega de productos de consumo básico alimentos a las comunidades en los cinturones de pobreza de San Salvador? sabemos que bueno lo que pasó en la comunidad de Nuevo Israel pues vimos las imágenes de la entrega que ustedes estaban haciendo como alcaldía ¿cómo va a funcionar esto? digamos ¿qué tanto esperan ustedes entregar a la ciudadanía en medio de la emergencia? bueno nosotros empezamos hace más de un mes y proyectábamos entregar 300 mil bolsas solidarias una bolsa que lleva pues lo más esencial frijoles arroz aceite azúcar algunas llevan pasta otras llevan alguna proteína también maseca hemos tenido buenas donaciones de parte de la empresa privada que nos están apoyando luego el día jueves por la tarde el gobierno nos entregó unos paquetes bolsas solidarias más o menos valoradas como en 9 dólares 9.50 más o menos que también ya hemos iniciado a repartirlas nos dieron en una fase inicial 32 mil 500 y también fuimos a recoger al puerto de Acajutla otros cerca de 400 toneladas de maíz en bolsas de arroba o de 25 libras que también vamos a nuestro trabajo es canalizar esa ayuda que llegue a las personas más necesitadas y que llegue lo más rápido posible y eso es lo que estamos haciendo todos los días tenemos entregas ustedes vieron en la comunidad no de Israel y ustedes fueron testigos de la forma ordenada en que se entregó eso a una comunidad muy bien organizada que tenía que tiene su comité de emergencia que tiene su referente o su representante de cada uno de los 19 sectores y de la forma ordenada como sector por sector se le fue entregando afuera de su sector o dentro de su sector y con un distanciamiento social para hacerlo de la mejor manera de lo que buscamos es poder llegar casa por casa en aquellos lugares que se puedan ciertamente la logística de llevar 3000 bolsas adentro de una comunidad no es fácil entonces a veces no se puede hacer casa por casa en Las Palmas lo hicimos casa por casa hoy tenemos una entrega en la comunidad de Las Palmas también en otro sector de la misma donde vamos a entregar otras 1000 más o menos casa por casa y de lo que se trata pues es de que colaboren los comités de vecinos donde hay una comunidad mucho mejor organizada pues mucho más rápido se puede hacer y de una forma mucho más ordenada en conjunto con la alcaldía y ojalá podamos seguir trabajando en conjunto con el gobierno central pudiendo hacer llegar más ayuda de la mejor manera a la gente que más lo necesita en este momento Alcalde ¿qué le dice usted a los ciudadanos a los habitantes de San Salvador de la emergencia de la situación de la cuarentena de todas las medidas que se deben tomar para prevenir digamos el contagio de COVID-19 y del trabajo que están haciendo como municipalidad bueno que estamos haciendo un gran esfuerzo por supuesto que vamos a cometer errores nos vamos a equivocar muchas decisiones también son excelentes pero la implementación falla ningún país ninguna ciudad estaba preparado para esto que estamos viviendo entonces es de tener paciencia es de todos apoyar y sumar sus esfuerzos todos poner nuestro granito de arena para cumplir las medidas y hacer caso a las recomendaciones y así muy pronto y esperemos sean 12 días podamos empezar la reactivación de nuestro país a través de la reapertura de diferentes actividades económicas bajo protocolos estrictos sanitarios no vamos a volver a la vida como era antes y ahí nos van a tener que tener paciencia muchos estuvimos el sábado haciendo una limpieza profunda en el centro de San Salvador y estuvimos con los representantes o líderes de las principales organizaciones de vendedores independientes decíamos no van a poder haber las moloteras de gente que había antes en el centro de San Salvador vamos a tener que adecuar las ventas en el centro no nos interesa sacar a nadie o echar a nadie y quitarle su sustento o su forma de ganarse la vida pero van a tener que colaborar porque tenemos que proteger tanto a los vendedores como a la gente que llega a comprar en el centro entonces estamos tratando de preparar nuestra ciudad para la post cuarentena también y así se va a tener que preparar cada industria cada actividad económica cada sector para poder vivir con este virus que ha venido para quedarse y mientras no haya una cura o una vacuna para el COVID-19 pues vamos a tener que tomar medidas estrictas para evitar el contagio y la propagación del mismo Alcalde me gustaría que cerraramos la entrevista que me diera su opinión respecto a lo que pasó con el doctor Norman Quijano y el proceso en la asamblea legislativa ¿qué piensa usted como alcalde y también pues con alguien que ha enfrentado situaciones como las similares al doctor Quijano ¿qué piensa usted de lo que pasó en la asamblea con el tema del desafuero? Yo comparto que no lo hayan desafurado es una acusación basada única y exclusivamente en el testimonio de un criminal que a cambio de que fuera a decir toda la sarta de mentiras que ha ido a decir le condonaron las penas por muchos delitos incluyendo asesinatos que cometió entonces me alegro que se haya hecho justicia con Norman en mi caso yo no tengo fuero estoy enfrentando un juicio y voy a demostrar mi inocencia en los en los tribunales eso me va a dar la oportunidad de hacerlo y ojalá ponerle punto final y capítulo final a este episodio triste de la historia de nuestro país ¿pero no consideres que el daño también para el doctor Quijano puede ser grande a nivel digamos de costos políticos porque que hubiera sido mejor que él presentara digamos o probara su inocencia en los tribunales? bueno eso depende de las opiniones de cada quien en mi caso yo prefiero ir a los tribunales prefiero ir a los tribunales y que ahí se me dé la oportunidad de demostrar mi inocencia y ponerle punto final a esto pero en el caso de él pues era un diputado tenía fuero y esto es lo que se dio el proceso que nuestras leyes establecen muy bien alcalde le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana obviamente le vamos a dar seguimiento al trabajo que está haciendo la alcaldía al tema de los cercos de los cercos sanitarios el cerco sanitario San Salvador y también el trabajo que se está haciendo a nivel de atención a pues la población vulnerable en este caso la población necesitada le agradecemos que nos haya sido parte de su tiempo en ese inicio de semana alcalde muchísimas gracias Manuel por la oportunidad gracias gracias a los televidentes gracias también por la labor que ustedes hacen de informar de una manera veraz y objetiva a la población y esperamos pues pronto poder salir de esta situación e iniciar con la reactivación que nuestro país necesita muy bien alcalde muchas gracias bueno vamos nosotros a una pausa comercial cuando regresemos tenemos más de noticiero hechos los equipos los reperiodistas los reporteros que usted ya conoce pues están distribuidos en diferentes puntos para mostrarnos cómo amanecemos con el tráfico cómo amanecemos en cuanto también al clima vamos a tener datos importantes y también la actualización de datos respecto a casos de COVID-19 a nivel global continúe con nosotros somos noticiero hechos regresamos enseguida muy bien a ver eso no 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 CC por Antarctica Films Argentina